Pues bueno chicos, antes de comenzar con este video Quiero invitarlos a que me sigan en una red social Llamada Vigo, les estare mandando Robux a los que me sigan Simplemente se van a ir a la descripcion De este video donde va a decir directos en Vigo Aquí, ustedes le dan click, va a estar mandando Directamente a la Google Play o a la App Store, dependiendo el dispositivo Móvil que ustedes tengan, en este caso pues Si te manda la Google Play, pues solamente la instalas Ahí la vas instalando Y ya que entres a la aplicación Te va a pedir que te hagas una cuenta, te la puede hacer con Google o con Facebook Y pues ya que te hagas la cuenta Simplemente te vas en esta lupita Ya que se metan, ahí les va a aparecer esta lupita En la esquinita como en YouTube Y buscan ahí mi nombre Buscan a André Facito, esta Esta es mi cuenta oficial, la que dice 79, 68 40, 0, 53 Esta ID es la oficial Asegúrense de que sea esa, me siguen Y ya que me estén siguiendo chicos, como pueden ver Ahorita somos 6 solamente seguidores Y síganme todos chicos Porque ya que me sigan, a mi van a estar apareciendo Todos los que me van siguiendo y les voy a estar mandando Robux Además de que voy a estar en vivo por allá Seguramente cuando ustedes Seguramente cuando ustedes entren arriba Donde aquí como pueden ver dice visitante Por aquí va a decir en vivo Ustedes le dan click y los va a mandar directamente al en vivo Igual cuando yo empiece en vivos Que estoy haciendo todos los días Les va a estar notificando Así que los invito a que me sigan en esa red social Que son patrocinadores oficiales del canal Si te suscribes, activa las notificaciones Y le das like a este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de Robux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag Reto cumplido El signo de más Y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré en los comentarios Y les donaré 1000 de Robux Bienvenidos a un nuevo video Y estamos en Diciembre Hola como están amigos de Youtube Sean todos bienvenidos a un video más En este canal En esta ocasión chicos Ya estamos en Diciembre Como les mencioné Ya chicos Es el mes más El que más me gusta en lo personal Sé que a muchos de ustedes también es un mes preferido Porque obtenemos muchos regalos Pues se la pasa ahí en Shio 1 Y pues No, en Roblox No va a ser la excepción Así que pues nada chicos El día de hoy Pues por petición Por muchos de ustedes Les traigo como conseguir Robux En Roblox Esto porque La verdad es que En este mes La verdad es necesario Tener Robux en tu cuenta Porque Pues ya saben No todos queremos regalos Todos queremos cosas nuevas Y pues el día de hoy Les traigo este tutorial Para que ustedes puedan conseguir Robux Muy fácil Muy sencillo Y pues nada Lo único que tienen que hacer chicos Es seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Mencionarles Que este tutorial Es oficial De Roblox Ya saben que Roblox Tiene diferentes maneras Las cuales tu puedes conseguir Robux Tal vez tu no lo sabías Pero Roblox Tiene el apartado Dep O desarrollador El apartado De creador El apartado De que hay una gran comunidad Atrás de esto Y que te puedes ganar Robux Como esta eso Android Pues ya saben chicos Que en Roblox Si tu te metes aquí En los juegos Pues pueden ver De que El dueño De cada uno De los juegos Son diferentes creadores Creadores con los cuales O sea Hay un millón De juegos En Roblox Y pues con todo esto Da la facilidad A que tu puedes ganar Robux Y el mismo Roblox Te incentiva a hacer esto Ahorita les explicaré Más a detalle Sobre esto Así que por nada chicos No me enrollo más Comenzamos con el video Chicos Ya saben Sigan los pasos Que les voy a dar a continuación Pero antes que nada chicos Voy a mandarles Robux Ya saben chicos Todos ahorita mismo Los que estén viendo este video Dejen su like Deja tu like Si te gustan los Robux Y deja tu like Y si tu dejas tu like Puedes moverlo en los comentarios Y les voy a mandar Robux Ahí a las personas Que me estén comentando Simplemente tienen que poner Miren Su nombre O sea Buen video No se Ponen un comentario positivo Buen Video A ver Buen video Lo que quieran No se Es el signo de más Y su nombre de Roblox O sea Ustedes pueden poner Lo que ustedes quieran Aquí donde yo pongo buen video Obviamente es un ejemplo Y ya lo comentan chicos Y yo simplemente Me voy a ir a los comentarios Y por ejemplo Aquí voy a estar copiando Cada comentario Y pues Les voy a estar mandando Robux Así que por nada chicos Yo en mi grupo de Roblox Y la verdad es que Ya saben chicos Como les digo Les trae un tutorial completo Para que ustedes puedan conseguir Robux Incluso pues pueden ver Que yo tengo un grupo de Roblox Que genera Robux Gracias a Mil A casi un millón de miembros Que tenemos ahí Y se vende bastantes cosas Ropa y todo eso Y como pueden ver Ahorita tengo 1500 Robux Y en pendientes Tengo 3000 O sea Es que O sea Por llegar O sea Por agregarse O sea Ya se vendieron esos Robux Solamente Tardan como unas horas En agregarse Así que por nada chicos Yo les voy a mandar Robux Miren Aquí yo les puedo mandar A los que estén dentro de mi grupo Así que únanse a mi grupo Y Pues Me voy comentario por comentario Pues Me voy comentario por comentario De los que estén dejando su like Ya sabes Deja tu like Y si no estás suscrito Suscríbete Deja tu like Papu Y pues nada Vamos a irnos uno por uno Hay personas A ver macarrones Vamos a mandarle el macarrones Cuántos Robux le mandamos 100 O 80 Qué les parece Ustedes comentenme la cantidad chicos Pero pues en este momento Vamos a estar mandando 80 ¿Por qué? Porque el chavo del 8 Empieza con el 8 Y es un número divertido Aparte que 80 Robux Ya pues son casi 100 Así que Pueden comprar muchas cosas Así que para chicos Ustedes comenten ahí Cuántos Robux les gustaría Si quieren 100 1000 A mi gato Bueno Los que quieran Así que Yo me voy como les digo Miren Así me voy a ir uno por uno Comentando Que aquí Pues va a haber muchos ganadores Gente Así que pues nada Por favor Si están viendo este video No se les olvide dejar su like No se les olvide dejar su like Miren muchos comentarios Muchos comentarios buenos Muchos comentarios Gracias por participar Muchos comentarios Así que pues nada Miren No está mi grupo Dice No es miembro Métanse a mi grupo chicos Ya saben chicos Todos participen Y pues comenzamos Con el tutorial del día de hoy Para que ustedes puedan conseguir Robux Así que por nada chicos Ya saben Como les mencioné Sigan los pasos Y pues ya saben Apoyen estos tutoriales Suscríbanse Dejen su like Y pues nada Ahora si comenzamos Y bueno chicos Para este tutorial Va a ser necesario Que ustedes le den click ahí Al link que van a tener En la descripción En este caso dice Item canje aquí Obviamente en este video Pero en el que van a estar viendo Ustedes van a decir Robux aquí O canjea Robux aquí Yo que sé Ahí le voy a poner un link El cual va a decir eso Y se los voy a poner en la descripción Y en los comentarios Así como está este Ustedes simplemente Le van a dar click Asegúrense Darle click ahí Pueden entrar desde el móvil Desde tu computadora Lo que sea Y los va a estar mandando A esta parte A esta parte Aquí en Gaming Tech Ya saben que aquí Pues trae un montón de tutoriales Este es un tutorial nuevo En donde ustedes Si entran ahorita mismo Pues pueden ver De que aquí Detalladamente Pueden ver un texto Donde te explica Es un artículo para gamers En donde te explica Todo lo que debes de saber Miren El mundo gamer Ahí tú Ustedes lo leen chicos La verdad es de que Está bien completo Y pues ahí pueden saber de todo Incluso te avisa De cosas que pueden pasar Que pues Tienes que tener cuidado Y te dice Cuáles si hacer Y cuáles debes de alejarte Así que Pero la verdad Está muy bueno Aquí pues pueden encontrar Distintas opciones Incluso si le dan aquí En este botón rojo Te manda A otro tutorial Que te recomienda La verdad es que Está súper completo Y pues también Si ustedes buscan aquí En el buscador Obviamente Escriben robux Incluso aquí ya me aparece Que ha sido muy buscado Le pongo robux Y pues aquí te van a aparecer Distintos tutoriales Entre ellos Este que también Se los recomiendo Seis formas más fáciles De conseguir robux Como les digo Ustedes solamente Le dan aquí en la lupita Y lo buscan Y pues aquí van a encontrar Muchos tutoriales Esto en el plan De pues recomendarles Tutoriales Que la verdad Están muy completos Y pues nada chicos Van a decir Android De que se trata Este artículo Obviamente yo los invito A que lo lean Por eso se los voy a dejar Ahí en la descripción Pero les voy a explicar Algunas de las cosas Que tiene este artículo Por ejemplo Aquí chicos Está la opción De reclutamiento De robux En esta parte Obviamente ustedes lo leen Y van a saber En que parte exactamente Está Pero por esta parte Aquí está chicos La opción De reclutamiento De robux Esta opción chicos Si nosotros le damos click Nos va a mandar directamente Al foro oficial De robux Desarrolladores En donde chicos Hay personas Que están pagando Ojo ahí Están pagando Por buscar a alguien O sea Están pagando Por alguien No sé Alguien que comparta En su red Alguien que les ayude En sus redes sociales Alguien que No sé Si tú sabes algo De programación Alguien que les ayude Programar Alguien que sepa Algo No sé Alguien Un constructor O sea Hay incluso personas Chicos que dicen Nosotros lo enseñamos Es mejor para nosotros Si no sabe nada Y nosotros lo enseñamos Puesto a que Pues te buscan Como un nuevo Integrante de su equipo ¿De qué estás hablando Android? Pues todos estos chicos Son desarrolladores Los cuales están disponibles Como ya les enseñé Al principio Son juegos Aquí Roblox Se encarga de Muchos creadores O sea Prácticamente es una Plataforma para crear juegos Y aquí Pues todas estas personas Son desarrolladores Que están buscando A alguien Por ejemplo Aquí pagan hasta dinero O Robux En este caso chicos Pueden ver de que En esta publicación Si nosotros entramos Es como una pool En donde todos podemos entrar Todas las personas Pueden participar En esta pool chicos Están pagando 450 dólares Y pues ocupan Un constructor de mapas Aquí te dice Pues prácticamente Lo que quieren Dicen que quieren 15 mapas Ahí dependiendo Dicen que van a llegar A un acuerdo O sea De que te van a estar Dando un trabajo Y que los plazos Que te van a dar Es dos días Para terminar el mapa Y pues ahí te dice Cómo lo contactes Y todo chicos Como pueden ver Ahí tiene hasta likes Reacciones Y todo eso Hay veces que la gente Comenta No estás pagando muy poco Mira Por ejemplo Miren Aquí están buscando Programador Y pagan de 10.000 A 100.000 Robux O sea Si ustedes saben Programar O quieren aprender Programar Pues o sea Va a ser un negociazo Para ustedes Esta pool Y no solamente Puedes participar En eso Sino que puedes Participar en varias A la vez Y ganarte tus Robux Y pueden ver Pago 100 10.000 A 100.000 Robux Y pues aquí te dice Lo que necesitan Depuración Calidad gráfica Ahí te enseñan Lo que tienes que hacer De alta calidad O sea Ustedes lo leen Detalladamente Te dice El juego Que está haciendo Etcétera Etcétera Pero No se mortifiquen Van a decir Android Pero esos son unos Trabajos muy difíciles También hay trabajos fáciles Pero te pagan Poquitos Robux Que 100 Que 50 Pero como les digo Son trabajos fáciles Que ustedes se pueden Ganar sus Robux Todo eso y más Encontrarás en el tutorial Que tendrás en la descripción Así que pues nada Te invito a que lo cheques Ya sabes que también Hay accesorios Que si tú los agregas Ahí y se los venden A tus amigos También ganas Un porcentaje por ellos Hay como referidos Aquí en Roblox Y también si le dan Aquí en el botón rojo Ya que entra en el artículo Los va a mandar A esta parte En este artículo Que les dije Que también se los recomienda Y pues aquí chicos Se encontrarán con este Que se llama Roblox Skills Esta es una opción nueva De Roblox chicos Que si ustedes se meten Pues pueden ver De que aquí te aparece Para aplicar Para un trabajo De Roblox Esta es una página oficial De Roblox Talent.Roblox.com En donde pues Te manda una dirección Específica Para que ustedes Puedan poner su trabajo Aquí pues te dice Tu nombre El tipo de trabajo Que te gustaría Todo el tiempo Medio tiempo O por comisión Y aquí te dice Que te escribas Que Aquí te va diciendo Que hagas O sea que Por ejemplo aquí dice Describe tu experiencia O habilidades Acá también Y pues con esto También puedes poner Si quieres que te paguen Que Roblox te paguen Robux En dinero O en un porcentaje De lo que No sé si le ayudas a crear Un juego Un porcentaje de eso Y Lo publicas Por ejemplo Si tú eres youtuber Puedes poner aquí No yo soy youtuber Me gustaría O sea son como aplicaciones Que el mismo equipo De Roblox las lee Y pues la verdad Está muy chido Porque pues mira Aquí está Roblox Corporation Etcétera Etcétera La verdad es que está muy épico Pueden ver que aquí Me carga mi cuenta Y pues está bastante genial Así que pues nada chicos Si ustedes quieren Pues participar en todo eso Pues ya saben Todo eso lo van a encontrar En la descripción La verdad un artículo Bien completo Y pues nada chicos Yo me despido Los quiero mucho Se vienen muchas sorpresas Por navidad Así que pues los invito A que todos estén dejando su like Chicos Déjenme su like Regálenme ese like Que no les cuesta absolutamente Nada es gratis Y pues va a ser mi regalo Por navidad Yo les voy a mandar Robux Y pues vamos a estar Haciendo directo Todos los días en el canal Así que suscríbanse Y activen las notificaciones chicos Así que por nada Yo me despido Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video